De los 554 mil jóvenes de Medellín, el 11%, es decir, 66 mil, se encuentran en situación de riesgo de ser reclutados por algún grupo armado. Por eso la Alcaldía de Medellín creó un mapa para detectar las causas y las víctimas de esta problemática. Sabemos que ahí engañan a los niños, les prometen una serie de situaciones, los cuales se iban involucrando y terminan precisamente vinculados al conflicto. Altavista, Comuna 13 y Comuna 12 son algunos de los sectores incluidos en el mapa, debido a que, por ejemplo, el índice de precarización económica y las dificultades de acceso a las oportunidades de formación académica y laboral crean un ambiente propicio a la vinculación al conflicto. Vamos a empezar a trabajar en las instituciones educativas, en los hogares, estamos también aquellas, digamoslo así, en el tema de las empresas y microempresas, porque también vemos que ahí también se explota la mano de obra de los niños, niñas y adolescentes en el tema laboral. El mapa, además de ayudar a identificar los sectores donde ocurre mayor porcentaje, el reclutamiento permite identificar los grupos armados involucrados. Siempre llegamos con activaciones a través del arte, de la cultura, del deporte, de la recreación, ahí mezclamos toda la parte pedagógica para hablar de prevención. La intervención continúa con visitas a las comunas de Medellín para recopilar más historias como las que ayudaron a construir el primer mapa y el censo de riesgo.